¿Qué tranquilidad le da vos a Ruggeri, por ejemplo, que en cada uno de los medios de que disponés lo hostigás permanentemente? ¿Por qué no le abrís ese crédito a Ruggeri vos, que estás enseñándonos? Porque según vos, el Piojo López es pollo tuyo. Porque vos venías a ser el setimio aloicio de los comentaristas. Adonore. Es el dueño, sí. Escoto es pollo de él. Guzardo es pollo tuyo. Burgos es pollo tuyo. La pollería que tenés vos. Sí. ¿Y cuántas veces te dije? Pero ¿por qué no le abrís ese crédito a Ruggeri o a Márcico? Jugadores más consagrados que merecen... ¿Eh? O a Goico. O a Goico, ya, que merecen el respeto. ¿Por qué no ejercitás esa misma dote de convicción para vos mismo ponerte frente al espejo? Y no, le voy a abrir un crédito a un tipo que está jugando a una dala que yo también jugué. Claro. Yo te voy a explicar. Estuve viendo el partido de San Lorenzo completo contra el Gacán. ¿Sabés que la mayoría... Está bien que Huracán no tiene nada. Es un desastre, ¿no? Pero la mayoría de los jugadores de San Lorenzo jugaron bien. El único que jugó mal fue Ruggeri. Hasta hizo... No, 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 escúchame. Falta, falta, aguanta. Hasta... No va a faltar oportunidad, igual. Hasta hizo un... Hasta hizo un penal enorme que Pelé... Se lo hizo a Pelé. ¿Querés que te lo demuestre cómo se lo hizo? A ver, párate. No, no, pará. No, 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 es claro. No, no, no. No, es claro. No, no, no. Pero este se mueve bien muy alto. ¿Quieres sacarte la corbata? No, no, no. Che, igual a ver si te la tapa del pondón. Che, para, para, para. ¿Qué vas a hacer? No, 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 despreocuparte. No te voy a hacer contigo. Che, bueno. Mirá que juega de dentista, ¿eh? Qué fineza. Este es Ruggeri, yo soy Ruggeri. No hay que darle arma de fuego al que no la sabe usar. La navaja. Este, la navaja. Pelé. La mona con navaja, claro. Pelé. 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 Bueno. Aprovechá que te queda poco, Pelé. Son los últimos dos años de Pelé que le quedan. Cuando se anticipa para cabecear, Ruggeri lo toma así. Pero así lo hará a San Gerardo. Eso es un penal más grande que una casa. El partido, está bien, lo estaba ganando bien San Lorenzo. Creo que estaban dos o tres a cero. Yo no digo, ese era un penal, era gol. Podía venir después un segundo gol. Sí, también puede venir un tercero. No, pero después viene... Capaz que ganaba Huracán 5 a 3. Pero no había tantas... Sí. No había tantas expulsiones. No, ellos se demoralizaron con el quinto gol. Venían bien. No, no había tantas expulsiones. ¿Se puede sentar ya? Sí, se puede sentar. Es una explicación simple. Fue una buena explicación. Fue penal. Fue penal más grande que una casa. Ahí nadie lo ve y nadie dice nada. Para seguir con las antigüedades, eso se llama furca. Es un golpe de furca. ¿Por qué sabe si era gol? Podía no ser gol. Un penal en el 95% de posibilidad de gol. Ahora, Ruggeri es el único jugador que comete esos fules. Que a veces los servicios no adientes. Son penales. Son penales. Lo que pasa es que yo les tengo que reconocer algo. Es vivo para hacer esos fules. Es vivo. A veces torpe cuando sale afuera del área. Ahí pega la patada, te la puede pegar en la cabeza. Entonces, si él no juega bien, Gerardo, yo no puedo hablar bien. Y como no juega bien, no hablo bien.